Por supuesto que Venezuela sigue siendo un tema de actualidad, hay muchísimas cosas que podemos hablar acerca de la situación que vive nuestra hermana nación. Y vamos a tratar, además de su actualidad, ciertas características en la intríngula y sobre todo comunicacional y cómo se porta oposición, cómo se porta el gobierno ante esta evidente crisis electoral y post electoral que implica a todo el mundo. Porque recordemos algo, Venezuela es la principal reserva de petróleo del procesado, del convencional y no convencional del mundo, entre otras muchísimas tierras raras y riquezas que tiene la gran nación sudamericana. Para ello vamos a hablar con un amigo, que es ya quizás para mí lo más importante, pero lo otro, que es no menor, es un comunicador especializado en el área de turismo, la gestión turística además. Y siendo venezolano, conoce República Dominicana como muy pocos dominicanos. Y eso es una gran ventaja porque, verdad, uno puede hablar de República Dominicana, pero también de su natal Venezuela. Javier Nogueras está con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Un placer, gracias. Y, wow, verlos otra vez después de tanto tiempo. Un placer. Sí, sí, yo tengo que decir que yo tengo 20 años casi que conocí a Javier Interes Radio América. El diablo líquido. Y, claro. Ha llovido un poquito. Javier, pero tú estás igual. Es los genes. Los genes de mi familia. Vamos, yo recuerdo cuando yo conocí, bueno, no, cuando lo conocí, después me mudé a la nota, ¿verdad? Y ahí también tuvimos contacto con tus programas y todo eso. Y ahí yo era un enamorado chavista. Yo estaba encantado con Chávez. Y tú y yo teníamos conversación. Y tú siempre me objetabas y me decías ciertas cosas. Pero me gustaba conversar contigo porque, aunque tú sabes, la situación en Venezuela siempre ha estado polarizada, era con el único venezolano que yo podía entablar una conversación más allá de cinco minutos sin salir discutiendo. Porque Javier tiene una posición, tiene su posición, pero no es fanático ni nada. Es objetiva. O yo creo que con los pies sobre la tierra. Sí. De hecho, ya en ocasiones tengo interesantes conversaciones con mi familia, con mi papá, mis hermanas, todos ellos viviendo en Venezuela. Tengo un hermano viviendo acá desde hace casi siete años aproximadamente. Y yo les digo, aterricen. Sí se puede mantener fe, se puede mantener la esperanza de que las cosas cambien, pero hay que tener los pies sobre la tierra bajo la premisa de una realidad que vivimos desde hace muchos años. Ya son veinticinco años. Entonces, es eso. Es mantener esa posición. Sí, yo tengo fe, pero hay que ser realista. Tú fuiste uno de los primeros venezolanos que viniste de la oleada esa después de Chávez. Y de hecho antes. Yo tengo veintiséis años en el país. ¡Wow! Antes que Chávez llegara al poder. Sí, yo llegué en marzo de 98 acá. Y él toma posesión, si mal no recuerdo, de enero de 99. Sí, así fue. Fue enero de 99. Nunca te tragaste la trampa de Chávez. Yo me perdía algo que venía por ahí. De hecho, fíjate, hay algo interesante. Yo decía, o sea, ya yo tenía mi plan de salir de Venezuela. No era República Dominicana, era Brasil, mi final. Por aquí pasé por una semana, ha sido la semana más larga de mi vida. ¿Sabiste? De Caldera. De Caldera. Sí, yo no recuerdo quién gobernaba en septiembre. Caldera. Caldera. Sí. Y, bueno, me enamoré de la isla, de la gente, la cultura, la gastronomía, todo era muy igual. Pero vi más oportunidad de trabajo en lo que yo me desarrollaba en Venezuela que a Brasil y volver con el lenguaje, el portugués y todo lo demás, ¿no? Y se me va, entonces decía, veía lo de Chávez y decía, si este señor cumple y trabaja como habla, se solucionó Venezuela, porque tampoco es que Venezuela estaba muy bien, había crisis económica. ¿A ti no te metían miedo el cuco del comunismo, de que Chávez, de que Fidel, de que todo el socialismo? ¿Eso a ti no te metió miedo? No, no, nunca. No lo veía, además, de esa parte. Sí veía el posicionamiento de él en la izquierda. Sí, él lo hablaba abiertamente, el socialismo. Sí, pero el detalle es que en la izquierda en Venezuela siempre fue muy débil, con el partido del movimiento del socialismo, con Teor López Koff, con Teor López Koff y José Vicente Arrangela en la cabeza. Sí, José Vicente. Y luego se perdedería a D, Acción Democrática y COPEI, así como decir aquí el PLD y PRD, ¿no? Exactamente. Era una hegemonía entre esos dos partidos, pero que era una corrupción galopante impresionante. Claro. Muy fuerte. Y un nivel segregacionista, inclusive, a nivel de clase social. Correcto, estamos muy de acuerdo. Eso es algo que uno no puede olvidar. Sí, sí. Tú veías que pobres, muy pobres. Y personas de clase media, digamos, haciendo de tripas corazones. Yo lo decía aquí, que en Venezuela era muy marcada esa división de clase, muy marcada. De hecho, cuando yo vine ya adulto a vivir aquí a mi país, a mí me sorprendió ver, por ejemplo, aquí hay sitios, por ejemplo, icónicos donde venden chicharrón, Villa Mella, y ahí tú te encuentras a todo el mundo. Ahí tú te encuentras al tipo más rico de este país, ahí aprobó un chicharrón. En Venezuela no es así, ¿eh? O no era así. No, no, no. Bueno, no era así. Era una división donde habían sitios donde un personaje de esta clase ni pensar, pasar por ahí. Sí, cierto. Yo, por ejemplo, en la ciudad donde me creí y viví, Barquisemeto, se veía esa parte. Por ejemplo, en Venezuela está la urbanización del este y lo de la clase pudiente. Y la parte oeste de las ciudades siempre es como la parte popular o de barrio. Y es muy marcada, tú ves, en la arquitectura, en los diseños de casa, en las calles, los servicios, se ve muy marcada esa parte, ¿no? Es muy difícil que tú veas una zona oeste de una ciudad de Venezuela como algo, clase media alta, muy, muy difícil. Eso lo capitalizó Chávez, ¿no? Y despertó ese odio, ese, oh, mira, sí, verdad, no tienen marginado tantos años. Sí, de hecho, había un discurso que se manejó no muy popular, pero que fue marcando algunas bases, sobre todo en los sectores populares, en los barrios, de que si tú tenías dos carros, tenías una casa, digamos, tú eras el culpable de mi pobreza, porque tú tenías dos carros y yo no tengo ni uno, pero porque yo soy el culpable, o sea, de tu pobreza. Yo tuve, digamos, el privilegio quizás de una educación y quizás tú no, o si tú tuviste personas que no tuvieron el privilegio de una educación, pero surgieron, salieron adelante y, bueno, tuvieron este objetivo de tener una casa, un vehículo, dos vehículos, X. Pero no necesariamente un pobre, perdón, el que sea pobre, es la culpa de una persona que se fajó a trabajar X tiempo de su vida para tener dos carros. Y puedo citar el ejemplo de mi abuelo paterno, con lo que me crié. O sea, mi abuelo trabajó quizás cualquier cantidad de años y él máximo tuvo dos carros en su casa. Y no eran carros de lujo, eran carros promedio. Y teníamos una casa donde vivíamos una gran cantidad, porque somos varios, mis tíos, pero tampoco es que éramos pudientes y vivíamos bien. Decentemente, dignamente. Él era gerente de una compañía internacional y ya, o sea, tampoco hubo... Sí, sí, ellos se montaron en ese discurso y lo explotaron muy bien, porque también buscaron una clase intelectual que apoyara ese discurso. De hecho, yo recuerdo a Chávez diciendo, por ejemplo, ese asunto de los carros, que en una casa, muy posible, que hayan dos o tres carros. ¿Sabes el daño ambiental que tú haces con eso? Se fueron por ahí. Sí, sí. Que tiene una base desierta, pero lo que están reforzando es ese sentimiento de armar esa lucha de clases. No, no, de que el otro es el culpable. La lucha de clases. Perón, Perón, a Perón lo acusan de comunista. Perón no fue comunista nunca. Al contrario, Perón venía hasta de una línea fascista. Venía claramente del fascismo y lo que institucionaliza en Argentina es más un capitalismo de Estado, muy capitalismo de Estado. Entonces, lo mismo hace Milley ahora. Óyeme, Maracayo, Milley hace exactamente lo mismo. Cuando él llega al poder, le dice, la clase política son los culpables. Ellos son, le voy a quitar los privilegios. No me ha quitado nada. Al contrario, ha aumentado sueldos, ha hecho. O sea, es exactamente lo mismo. Es un discurso populista, pero básico, lo que ha hecho Chávez. Lo que hizo Chávez en Venezuela. Yo diría que se puede comparar el discurso, porque hay un discurso que apara a esos sentimientos reprimidos ahí. El discurso de Trump, por ejemplo, su primera campaña. Exactamente. Y él le hablaba a ese sentimiento del blanco, que lo tiene ahí. Él sabe que lo tiene ahí, ese sentimiento, y le hablaba. Y nosotros todos... Make America great again. Sí, exacto. Por suerte, lo de Trump fue más el... Para ganar los votos, al final no hizo nada de lo que prometió, por suerte. Pero bueno, Javier, ¿tú crees que hubo fraude electoral o no? Indudablemente. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, ok. Ahora, Javier, Javier. Javier, Javier. 25 años. En cada elección, la oposición, porque ese es el problema, la oposición en cada 25 años, cada vez que va a elecciones, canta fraude. Canta fraude. Entonces le pasó como el cuento aquel del lobo. Del lobo. Pero oficialmente, estas elecciones, fue como dijo Chávez aquella vez, exprópiese. Bien. Ahora tú... Elecciones, exprópiese. Esta frase, exprópiese, mira, afectó a muchísimas personas. Sí, 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 yo sé que... Las anteriores elecciones venezolanas, ¿hubo fraude? Mira, no lo sabría decir. Lo que sucede es que en esta oportunidad hubo mucha astucia por parte de la oposición de tener acceso a las actas de manera directa. ¿Anteriormente era más controlado o no había esa mentalidad que tuvo María Corina ahora? Sí, esa visión de los testigos, de que cada quien se convirtiera en un veedor, no general, sino lo focalizado en cada colegio electoral del proceso. Sí, sí, o sea... Grabando el momento, grabando la lectura, tomando el acta, que hubieran testigos que lo publicaran. Para mí eso fue clave. Pero una esencial. Y entonces tú ves cantidad de videos de las personas leyendo las actas, los resultados de los centros de votaciones, y dan todos ganador a Edmundo González. Yo no he visto todavía el primero que lean y de como ganador a Maduro. Tú eso lo compartes. De hecho hay un grupo de periodistas latinoamericanos, hay mucho roca izquierda, digo yo, que tú les muestras eso y no dicen nada, se quedan callados, pero les gusta mucho hablar y criticar. A mí me gusta eso de la derecha, la izquierda, el centro. Al final todos somos iguales. Así mismo, que la derecha, que la ultraderecha, que la ultracontraderecha, y hasta donde vamos a llegar con tantos derechos. Pero en fin. A volver a la izquierda. Sí, es un giro completo. Entonces, al final, ellos, que la derecha es la culpable, que la derecha es esto. Ok, pero refútanme estas lecturas de actas en los centros de votación y muéstrame por lo menos un video donde den ganador a Maduro. Cuando se habla de estos movimientos de los colectivos, grupos guerrilleros, son paramilitares guerrilleros asesinos, para mí, ese es mi objetivo, mi visión. Porque hacen lo que les da la gana, apoyados por el ejército y la policía venezolana, de destruir la propiedad privada, herir a las personas. Y entonces, cuando tú les muestras esos videos a estas personas, se quedan callados. Y ellos dicen que son la ultraderecha, la que ha salido a la calle a hacer manifestaciones y a herir a la gente y a saquear. Todo lo contrario. Entonces, pero ellos no muestran un video. Yo les puedo mostrar 20 videos de los que me llegan. Y tú ves en las redes sociales. Y no hay manera de que ellos puedan refutar. Entonces, de la misma manera, refúntame, o sea, ¿por qué no se presentaron las actas en el instante en que se te pedían? Digo, a Maduro, al oficialismo, preséntala. No la presentes días luego y con un discurso. Entonces, mientras uno decía, por ejemplo, Maduro que no iba a presentar, otro decía que jamás en la vida, en las elecciones, se han presentado actas. Entonces, ese video, o sea, esos discursos de Diosdado, no, ¿a quién no se han presentado actas? Pasaban videos de uno de los hermanos Rodríguez, de Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez mostrando actas en elecciones pasadas. Entonces, no me digas... ¿Quién era Jorge? Era el presidente del CNE. Ok, entonces, no me digas que nunca se ha presentado actas cuando tu cómplice, tu compañero, sí ha presentado actas. O sea, no hay manera de que ellos mantengan su mentira bajo una base con fuerza. O sea, no hay, todo se les descubre. ¿Por qué tú crees que no ha caído el régimen? ¿Qué es lo que pasa con el venezolano? Los militares. ¿Cuál? Los militares. Los militares. Los militares. Si ellos hoy día, padrino... Yo no te digo ahora, o sea, no te digo en el trance, sino hace tiempo. ¿Por qué no ha caído? Yo tengo una teoría. Vamos. Si el ministro de Defensa, que ahora es padrino, no sé qué tiempo tiene ahí, se levanta y dice, yo quiero un submarino nuclear. Y, Maduro, yo quiero un submarino nuclear. ¿Y para qué? No sé, lo quiero. Pero tú sabes, ¿la verdad qué es eso? No, no, pero yo lo quiero. Ok. Putin, mándame un submarino nuclear. Y se lo tiene en la costa de la Guayra en dos días. Y así lo mantiene. Maduro, yo quiero 20 mil, 20 y tanto. ¿Pero para qué? No, yo lo quiero. O si no te tumbo. Ah, está bien. Ahí tiene los 20 mil. Mira, yo quiero la línea de narcotráfico. El negocio, yo te apoyo. Lo soy. Es teorías. Sí. ¿Me entiendes? Mientras tú mantengas contentos y que les des libertad, que llegue a un libertinaje al ejército, a la Guardia Nacional, de hacer lo que quieran, tú lo vas a tener ahí, tú vas a estar tranquilo. Y una libertad que no vas a tener con nadie más. Exacto. Entonces, si llegan uno nuevo, la derecha, la de Corina, el mundo, ellos no van a permitir eso. Y se les va a acabar el negocio. Claro, porque va a ser una reconfiguración del esquema. Una consulta. ¿Y tú no crees que esa libertad ha llevado al punto de un no retorno? Me explico. Me explico. Más que ya la libertad de hacer eso que ellos hacen, ellos no estarían en un punto de que han hecho tanto que no existe forma de que ellos logren impunidad y tienen que jugársela ahora y mantener a Maduro y mantener ese esquema sí o sí, porque de ahí lo que le toca de piso. Sí, sí. Es un riesgo y ha sido así, se ha fortalecido así con el transcurso del tiempo, de los años. Y mientras más dure este tema de transición, de negociación supuestamente que hay, más fortaleza se va a tener. Ha llegado el punto ese de no retorno. De que si pierdo, si entrego, aquí o es la cárcel o me fugo a donde no me van a encontrar. Por las Polinesias, en la isla Tonga, el Pacífico, en una islita por ahí. Que no haya internet, que no haya nada, que no haya una cámara fotográfica, un celular. Sí, pero se ha planteado eso. O sea, han hablado. Hay dos corrientes. Una, en la que supuestamente, y yo quiero que tomes tu opinión en ese sentido, hay una especie de propuesta en la mesa que se le ha establecido al gobierno, al régimen de Maduro, donde inclusive se han hablado de alternativas en la región, incluyendo Dominicana, Dominicana, Panamá, que pareciera muy, muy, que una propuesta como para que la objeten, para que no la acepten, porque vamos a estar claros. Si Estados Unidos te pone esa propuesta para que tú vayas en otros países, donde Estados Unidos tiene control, es para que te digan que no. ¿Verdad? Porque si yo quisiera en verdad que tú me lo aceptes, digo no, al que tú elijas. Esa es una. Y la otra es, y la otra es que los países que tradicionalmente han apoyado, porque tienen intereses en Venezuela. China, Rusia, etcétera, le han externado hasta públicamente, según vi lo que dijo Putin, a Maduro, mira, tú tienes un plan de escape. O sea, tira para adelante, que para mí es como, mantente ahí y tira para adelante, que en el próximo escenario tú puedes venir para acá. O sea, eso no está orquestado de una manera que está favoreciendo las dos corrientes. La de supuestamente Estados Unidos quiere ayudar y la de sus anhelos tradicionales, las dos propuestas para mí, y quiero tu opinión, lo que respaldan a que Maduro se quede. Sí, en cierta manera, pero le podría contestar también que sea como sea, al final, el objetivo de, yo creo que para el bien del país, es que él salga. Si acepte o no el fraude, que él entregue por la paz del país, por la estabilidad del país, y si se negocie su salida al destino que ellos quieren, porque aparentemente, o sea, todos son fuentes de que tampoco tenemos la certeza de ciudadanos comunes de que son ciertas. Pero es que le han dicho, mira, pide por esa boca, que te vamos a dejar en paz y no va a haber persecución. Turquía es uno de los destinos en que mucho se ha hablado. Vete para Turquía, con todos tus millones, con todo tu séquito de gente, y te dejamos en paz, pero deja en paz Venezuela. Esa es otra de las cosas. Y muchas personas dicen, no, que no debe ser, que debe ir a la cárcel. Señores, déjenos que se vaya. Y salimos, como dicen, salimos de eso. No, y yo te digo algo, Javier, hay que ser, la oposición se ha movido bien, como tú dices, como nunca en procesos anteriores, y debe mantener eso y ser más inteligente, porque sabemos que en el tema geopolítico, que Venezuela importa por eso. Para mí, Venezuela es primero eso, sus recursos, y luego lo que estamos hablando. Yo lo digo lamentablemente por mis amigos venezolanos, porque tú dices, van acá, pero yo no soy un número. Bueno, Estados Unidos te ve como un número, y siempre ha sido un número para Estados Unidos. Para Rockefeller, cuando tenían a ExxonMobil allá. O sea, siempre ha sido un número. Es realmente malo. El petróleo va a ser una desgracia de Venezuela. Pero espérate, lo que quiero... No, la legación es un gobernante. El petróleo, el petróleo pudo haber... Porque el petróleo es lo que tienen los Emiratos Árabes, ¿dónde están? Sí. Entonces, no es el petróleo, es lo que ha tenido poder que tiene Venezuela. No, 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 es petróleo. Venezuela se escribe con P de petróleo. Pero no es la desgracia de Venezuela. Bueno, Venezuela se cree con P de petróleo. Exacto, en el contexto que estoy diciendo. Entonces, yo creo que la oposición debe buscar esa solución. Una solución ya, pactada. Vete. Creo que va a ser, me parece, Javier, que va a ser algo... Tiene que ser una operación de varios países. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de varios países? Porque antes de las elecciones, nada más y nada menos que un camaján de las operaciones de golpe de Estado estadounidense, como Elliot Abrams, que fue subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, que fue quien operó en el escándalo Irán-Contras, por ejemplo, y que armó lo de Noriega, él dijo... Supuestamente. Que deben... ¿Eh? Supuestamente. Supuestamente Mayas. Oye, él dijo que... Óyeme, 20 de julio, 28 eran las elecciones. Él lo escribió en un artículo sugiriendo... Ok. Que Maduro debe aceptar los resultados y una salida pacífica del poder a una... A un país que sea de control de los Estados Unidos. Entonces, yo creo... No, él fue que puso... Él fue que... Y dio las opciones a los países. Él dio las opciones, claro. Pero Maduro dijo, ajá, tú me vas a poner en República Dominicana para buscarme aquí preso, como hicieron con Orlando Hernández, o como con Noriega. No. Y a Chávez lo secuestraron y lo mandaron para acá. Exactamente. Entonces, no me brome, espérate. Por eso te decía, mira... Y es bueno que tú tengas ese punto, porque la pregunta complementaria es en ese sentido. ¿Por qué? Porque se supone que la oposición tiene que jugar un rol más inteligente. Entonces, yo he visto, particularmente, declaraciones de María Corina Machado señalando que la salida de Maduro es frente a la justicia. No, no, ya tiene que bajarle a eso ya. Yo he dicho también que se puede negociar y que se salga. Y que tiene que bajarle a eso ya. Sí, exacto. Es lo que digo. Es más, tiene que borrar ese discurso ya. Sí, porque se va a estar como patinando en el logodo constantemente y no va a haber una salida. Y lo está validando, le hace parte, le hace juego. Entonces, ya muy Javier Noguera, entiendo que debe haber una solución. Salomónica, no. Hay una solución negociable. Sí, llévate todo lo que tú tienes. No te vamos a perseguir. Quizás dentro de 20 años alguien, un loco, aparezca de hogar. Qué sé yo. Pero ya... Se le dan los 100 millones a Blackwater, después que se vaya. Primero que se vaya, después Blackwater. Ya tiene mil millones y millones. De hecho, igual, hace un tiempo se denunciaba el saqueo del arco minero de Lorinoco, donde está Coltan, Oro, Diamante. Pero oye bien, por parte de Cuba, Siria, Irán, Turquía, China, Rusia, saquearon, secaron la represa del Guri, agarraron todos los sedimentos y se abrieron barcos con todos los minerales. Entonces, es parte, ya tienes todo lo que más quieres tener. Y eso está documentado, Javier. Tengo amigos que me han enviado algunas cosas, hace un tiempo, quizás más o menos tres, cuatro años de eso. Me enviaban fotografías, videos, y una locura, es una locura. Se bajó un poco ese tema, pero el saqueo estuvo, ¿me entiendes? Y todavía el arco minero de Lorinoco representa una zona de mucha riqueza para la economía venezolana, o sea, su explotación sostenible, porque hay un gran riesgo ambiental en la zona, por lo que representa la geografía. Pero vamos a quedar interesante ahí. Entonces, ellos tienen ya dinero. Fíjate el caso, por ejemplo, de Tarek El Aysami. El Aysami. Dos mil setecientos millones de dólares. ¿Dónde están? O sea, que Maduro dijo, se sintió traicionado porque era de su confianza. Ok, te traicionó, te jugó mal, todo lo demás. Pero ¿dónde están los dos mil setecientos millones de dólares que se robó de PDVSA? Porque por algo fue que lo detuvieron. Por algo estaba perseguido, está preso. Entonces, ¿qué se hicieron? Dos mil setecientos millones de dólares. Lo tiene bajo el colchón. O sea, no está. O sea, eso se quedó en el aire. Casos como esos es que hace que también la población diga, y llegue a un punto, pero por favor. O sea, las injusticias. Cuando tú pides igualdad de derechos en tantas cosas. Yo leía, y he leído mucho en las redes, que ellos están sembrando lo mismo que han cosechado. Ese odio, ese dirigirse despóticamente, denigrando y ofendiendo a las demás personas. Se lo están devolviendo a ellos. Entonces, ellos se sienten heridos, crean una ley anti-odio y todo lo demás. Pero ellos son los mismos que están creando ese discurso. Entonces, no se lo están aplicando contra ellos mismos. Ese desbalance social de justicia, pues obstina, pone a la población harta de tantas cosas. Y el descontento. Y eso se reflejó, además de la economía. Se reflejó en las urnas. Javier, tú puedes ver una posibilidad de que haya una salida del poder del chavismo. Pero sin María Corina Machado, o sea, sin la participación de María Corina Machado, por ejemplo, bueno, yo no voy a decir Guaidó. No. O ya Guaidó fue un fracaso, ¿no? Sí. Un experimento muy fracasado. Sí, no. Pero tú vislumbras eso. Una posible salida que diga, oye, yo me voy, pero mira, María Corina no. Sigue inhabilitada. Como sea, y sin embargo. No, no, sin su influencia. No solo, porque está inhabilitada. El día que hice el exilio también, entonces. Sí, pero es difícil. Es un sueño. Es difícil porque se podría decir que... Yo digo sin Edmundo González, sin Edmundo González, pero María Corina es la que... O sea, a ella. O sea, a Edmundo. ¿Y a quién van a poner? Ese es el detalle. De Asuma a Venezuela. Está el punto. ¿Qué persona tiene hoy día la oposición? Yo no lo he visto, no lo conozco, ¿no? No lo sé. La oposición para que pueda sustituir a María Corina o a Edmundo González. Pero es interesante el planteamiento. Y yo como oposición, wow, suena interesante. Si es parte, como digamos, de las negociaciones, sacrificar el peón al fil. Exacto. Si Maduro impone eso como negociación. Que no sea ella. María Corina. Y yo creo que a ella lo haría. Por el bien del país. Si tanto ha sido su discurso por igual, de entrega y de la recuperación de Venezuela y todo lo demás. Yo entiendo que ella lo podría hacer. Se hace a un lado. Que lo demostró para mí. Al colocar a Edmundo, para mí lo demostró. Sí, sí, pero es que estaba inhabilitada. Inhabilitada. No, no, pero lo asumió. O sea, estamos hablando de que ella asumió a Edmundo, vendió a Edmundo, salió a la calle por Edmundo. Sí, sí. Y ella, o sea, ella se puso a la carrera de Edmundo. Salió por la calle y todavía trae la calle. El recorrido de la campaña, la hacía a ella. Total. Él no era Edmundo encima de los camiones. No, era ella. El Edmundo no va a traer la foto de la boleta. Para mí igual, él le dio a ser más activo. Libertad, más participativo. Más que la misma María Corina. Que además tuvo un asunto. Hice un corto analizando eso. El rol protagónico de todo este movimiento. Porque ya el pueblo confía más en la figura, María Corina, en lo que ella diga. A una persona que nadie conocía. Que surgió de pronto, unos meses antes. ¿Y quién es este? Sí, tiene una trayectoria muy interesante, diplomática y todo lo demás. Pero igual no te conozco. Sí, pero Javier, una consulta en ese sentido. Porque yo lo vi y yo tenía esa inquietud y lo analicé. Y para mí pudiera responder a una estrategia electoral. Porque era un riesgo, por ejemplo, que él fuera más activo. Y lo que la gente viera de él, de su forma, no gustara. Cuando ya se conoce la de María y estaba gustando. Dijeron, bueno, para no arriesgarnos a eso, mejor quedate callado. Yo soy activo para que no se detenga la creciente y después lo asume. Y siguiendo ese pensamiento, para mí, él debería ser más activo ahora. Por lo menos ante la opinión pública. Aunque no estoy en la calle. Pero dando opinión, hablando, buscando. Sí, leía estos días algo en las redes sociales. Que el mundo gozal debería nombrar un ministro de defensa. Y que ordenara las fuerzas armadas. A un levantamiento. Eso está... No, no lo... O sea, yo no. Yo siempre he estado en contra de un levantamiento armado. He estado siempre en contra de un intervencionismo. Sea de quien sea. Sí, total. De Estados Unidos, de cualquier... No es el rol de otros países venir a... Para ir a un país para solucionar... O sea, entendería un antecedente funesto. No, y además, lo que tú mencionaste hace un instante. La posición geográfica, geopolítica de Venezuela. Venezuela ha sido interesante y ha sido estratégico desde muchísimos años atrás. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros abastecíamos el petróleo a Inglaterra. Estados Unidos se refinaba en Aruba, Curaçao y en Trinidad. Y había cuanta cantidad de submarinos alemanes que hundieron 70 y tantos barcos y botes venezolanos durante la época. Para que tú veas la idea, o sea, de dónde y cuándo viene ese interés. Venezuela es estratégico. Para Estados Unidos, para este hemisferio, en general. Una intervención de los Estados Unidos. Enseguida Putin manda un portaaviones para acá. Seguido. Turquía manda igual aeronaves, Siria, Irán. O sea, se va a crear un caos muy grave. Sí, que no se va a dirimir exclusivamente ahí. Yo quiero hacer otra consulta. Ah, perdón, y China. No recorremos. No, total. China, claro, claro. China se está armando también. Otra, que ha sido noticia porque Anonymous subió un documento de identidad, supuestamente de Maduro, que señala que él es de nacionalidad colombiana y que contradice la constitución venezolana. Ahora bien, tengo la información de un amigo venezolano de que no es la primera vez que sale esta información. Entonces, como tú eres venezolano y tienes más conocimiento de internet allá, ¿qué posibilidad de veracidad tiene este documento si es la primera vez, si es solamente una descalificación? Es un bulo. Es un bulo. Es un bulo. Eso, igual no me consta, no estuve ahí cuando nació Maduro. Lo mismo se decía de Carlos Andrés Pérez, que era... Sí, sí, sí. Porque nació en el Táchira. Yo nací en el Táchira, en el San Cristóbal. Pero Carlos Andrés... Sí, pero cuando tú buscas la biografía de Maduro, ¿tú te das cuenta que la mamá es colombiana? Bueno, pero igual, o sea, como tantos deportistas dominicanos están en Estados Unidos, el mismo Félix Sánchez, o tantos actores... No, no, pero yo lo digo... Oye, yo te lo pregunto es por la contradicción constitucional, porque tú puedes, por ejemplo, puedes hacer caso de que Maduro sea venezolano porque su mamá es venezolano. Pero también tenga la nacionalidad colombiana porque su mamá es colombiana. Ahora, eso lo prohíbe la constitución. O sea, ustedes, la doble nacionalidad tienen que ser solamente venezolano como aquí. Para ser presidente. Correcto, para ser presidente como aquí. Aquí, por ejemplo, Alex Rodríguez, dominicano, tiene su cédula, pero no puede ser presidente. Pero hay que ver si él tiene oficialmente, o sea, legalmente, la nacionalidad colombiana. Esa, esa. ¿Entiendes? En el caso, si es que lo es, si su mamá fue colombiana o nació allá. Porque, seguramente, hace muchos años, en la frontera colomba-venezolana, muchos cruzaban, así como cruzan de Haití para acá, muchos colombianos cruzaban Venezuela, y incluso, venezolanos cruzaban a Colombia, y había un trasiego ahí, a parir, a esas cuestiones. Ese intercambio genético que había en eso era muy grande. Pero, yo, no sé, no le doy fuerza a esa teoría de que Maduro sea colombiano. Javier, María Corina, María Corina. Porque la gente está viendo a María Corina ahora como la libertadora de Venezuela y todo eso. Y uno puede pensar, bueno, uno puede pensar que... Viene gente con su agenda. No, uno puede pensar que ella se ha ganado eso por un trabajo durante estos últimos 25 años. Pero María Corina era una de las personas más rechazadas, no solamente en el oficialismo, sino dentro de su propia gente. Entorno, ajá. Entonces, lo que yo interpreté aquí es que, bueno, el pueblo de Buenos Aires se jarrató. Muchísimo, claro. Y cualquiera que hubiese tomado esa bandera, hubiese sido... O sea, lo hubiesen nombrado libertador, como la nombraron a ella, ¿no? Y fíjate cómo el asunto de que todo el régimen hizo todo lo posible para que no sea ella y que busquen otra gente tratando de contrarrestar, ¿no? Esa inercia de la gente porque al mundo, ¿quién coño conocía al mundo? Aparte, ¿quién lo conocía? Era un hombre que venía del sistema y que venía trabajando no solamente del sistema derecha, sino también con Chávez. Él trabaja con Chávez. Entonces, el régimen apostando de que, bueno, ya se va a desinflar, porque si van a tener... No van a tener tiempo para que este hombre lo conozcan, pero el pueblo venezolano demostró que no me importa quién sea. Quién sea. ¿Entiendes? Quiero salir de... Bien. Entonces, María Corina. ¿Quién es María Corina? María Corina, que viene de una de las familias... Una de las familias más ricas, por lo mejor, porque su familia, si en los años 70 estaba metida en la siderúrgica, que tú sabes que después del petróleo en Venezuela era... Claro, una potencia. Bien. Era una de las principales siderúrgicas del mundo. Sí. Igual que la represa del Gure, era la quinta hidroeléctrica más grande y poderosa. La vendíamos energía eléctrica al norte de Brasil. Miren de dónde viene. Oye, eso, al norte de Brasil. Miren de dónde viene esta muchacha. Al continente brasileño. Entonces, yo recuerdo en los 90, había unas leyes muy controversiales que prohibían a la gente recoger chatarra y latas. ¿Tú sabes que eso era la gente que vivía de eso? Sí, 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 muchísimas. Tú sabes, eso era el aluminio y todo eso. Y esta... Se robaron muchas tapas de delante de las calles para fundirle todo eso. Esta empresa de esta familia de María Corina tenía un monopolio con eso. Y yo recuerdo que mucha gente la metía en presa porque está prohibido tú recolectar aluminio, chatarra para vender, porque esa empresa tenía ese contrato, ese monopolio. Y se armaron protestas y todo eso. Era frente a las empresas de María Corina Machado. O de la familia de María Corina. De la familia. Vamos, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos ese perfil. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que Venezuela está contra la espalda de la pared. Y lo he dicho aquí. Pero hace tiempo. Bien. Y que hay que salir de Maduro, como sea, con quien sea. Pero una vez... Pero que tú pones contra la espalda de la pared... ¿Verdad? Escúchame. Tú estás poniendo contra la espalda de la pared, según tu discurso, ¿verdad? Que María Corina y Maduro hacen un balance completo de catástrofe. No, yo viví en los... Cuando Maduro está allá y María Corina representa... Discúlpame. Tú proyectas que representan lo mismo que... Yo viví en los 80 y en los 90 en Venezuela, ¿ah? Ella representa lo mismo que Maduro, según tú. Yo viví... Yo viví... Representa un mal que hubo en Venezuela. Igual que Maduro. Ella representa lo que... Pero te pregunto, ¿sí o no? Igual que Maduro. Oye, ya quedamos que hay que salir de Maduro, ¿verdad? Pero ella representa el origen del chavismo en Venezuela. Ella. Ella. Sí, ella es padre. Ella. Sí, 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 ella. Pero ella siempre tuvo un control. Chav, ¿qué te pones hablando? Ah, bueno. Pero bien, bien. Es chupique. Pero ustedes... Miren. No, que no, pero vamos a dejar bien en Venezuela. Bueno, Mario, pero si no me estás... Pero espérate. Lo que quiero decir es que esta imagen, que a mí de verdad, esta imagen de libertadora... Te choca. Me choca bastante, ¿no? Porque me recuerda mucho a Chávez, coño. Ajá. Y entonces, 25 años peleando para salir de esa vaina, para que cuando por fin se dé la gente, haga exactamente lo mismo. Y cree en misías. Sí, mira, el detalle está... Y cuando María Corina diga y el mundo, hay que... Hay que... Toque de queda. ¿Te acuerdas de Carmona, no? Sí, claro. Tampoco, pero sí. Desperse del pueblo, para afuera. O sea, una dictadura ahí, porque hay que organizar. Y la gente le va a entregar todo el poder a la libertadora. Que tampoco estuvo muy... Que se emocionó. Se va a hacer como una mierda. No, no, no. ¿Cuál es la pregunta alternativa? Bueno, hay que aprender. Mira, yo entiendo que una cosa. Leopoldo López pasó, o sea, fue como que un hito de esperanza, para afuera. Caprile, pof. Guaidó, listo. Peor, 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 peor. No, 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 no. O sea, entonces, creo que María Corina surge luego del desencanto de estos tres. No hay alguien más en la palestra, con mayor fuerza, que ella paralelamente se fue enfrentando cara a cara con Chávez. Y fue adquiriendo fortaleza, que le ayudó a ser la líder. Se posicionó ahí mismo con el apoyo, porque muchos, yo entiendo, yo prefiero colocar a esta, que ya la conocen, a irme yo. Porque también hay un detalle, y hay que recordar, por ejemplo, una persona muy cercana a la familia fue candidata una vez a alcalde de un municipio en el estado de Olara. Y había dos candidatos opositores frente al candidato oficialista. Los dos candidatos opositores en conjunto sacaban sesenta y tantos por ciento. ¿Ok? Y había diferencia entre ellos dos, al final, de unirse, porque uno quería ser alcalde y el otro también. Entonces no hubo un acuerdo, no, te voy a dejar que tú seas alcalde, pero vamos a ganar la alcaldía. ¿No? Se fueron separados, ¿y quién ganó? El oficialismo. Porque obtuvo el cuarenta por ciento sobre el treinta y treinta. Exacto. ¿Me entiendes? Pero en conjunto, treinta y treinta, sesenta, la oposición era mala. Y así fue, y ese ha sido el resto, casi todo el resto del territorio. A las presidenciales por igual. Entonces, quizás habían otras personas en el escenario y como que entendieron. Dijeron, vamos a dejar a esta, que vaya adelante, y no nos vamos a dividirnos más, aunque salieron unos que otros. Rosales fue uno de esos también, que entendió al final, ¿no? Rosales, no me acuerdo. El de Zulia. Ah, sí, ese es otro. Es que ahí son tanto, y como uno medio separado, uno tiene que hacer un ejercicio mental de recuerdo, ¿no? Dar el disco duro para atrás. Pero, al final, ella es como el rostro, la cabeza. Ella se tiene que cuidar, en tal caso, de quién se va a rodear. Porque si Chávez, con su discurso durante su campaña, la primera campaña en el 98, que yo decía, y yo salí fue en ese tiempo, yo decía, si este señor actúa, trabaja como habla, se solucionó Venezuela. Porque, porque volvemos, Venezuela no estaba muy bien para ese momento, tampoco, ¿no? No, no, no. Pero Chávez se rodeó de gente que no servía y tenía un odio, un resentimiento hacia la derecha completa que arrollaron. Por ejemplo, destrozar PDVSA, la principal refinería, o sea, la empresa petrolera de Venezuela. Yo tengo una teoría, tengo muchas teorías, de que ahí colocaron a un Homero Simpson al frente, que no sabía para qué servían los botones. ¿Entiendes? Así como está Homero Simpson en la central, tal cual, pusieron Homero Simpson al frente. Lo mismo lo hicieron en las siderúrgicas, lo mismo lo hicieron en muchas empresas, que eran las empresas básicas del Estado, es la que le llamaban, ahora sí. Y la destrozaron. No me imaginas que ni a propósito se puede lograr. Entonces, el sector agroindustrial, sector agropecuario, todo fue cayendo. O sea, no porque el bloqueo, el bloqueo, pero tú tienes Ferrari en la calle de Caracas, y hay personas, lo que llaman enchufados, con negocios, restaurantes y todo lo demás. ¿Cuál es el bloqueo? Si hubiese bloqueo, no tuvieran todo lo que hoy día es Caracas, que es una burbuja. Háblame de ese bloqueo, porque tú cambiaste de F-16 a MIG-21. ¿Entiendes? Entonces, ok, implementa tu tecnología rusa, pero Rusia está de caída. No, para nada. Para nada. Ahora está arribota. Entonces, ¿por qué no sirgues esos ejemplos de tu comunismo chino, de tu comunismo socialismo ruso? Impleméntalo en la tecnología, en la producción de alimentos, de todo. Ese fue el gran... Pero entonces vas a estar arriba. Ese fue el grave error. Te quieres perpetuar en el poder, durar 40 años. Algo de puta. Hazlo. Perfecto. Exacto. Pero haz producir a tu país. No te digas, no me vengas con que la culpa es de la derecha, pero tienes 20 y tantos años que en el poder no me puedes culpar a personas de hace 20 y pico de años que el desastre es ahora. Así mismo. Pero tú ves lo que uno llega. Yo creo que a mí la gente se quede con eso. Ya no es cuestión, como tú decías, ni de izquierda ni de derecha. Es que el venezolano, y yo creo que a cualquier ciudadano de cualquier país, lo que le importa no es quién eres tú per se. Es cómo tú vas a mejorar mis condiciones materiales de vida. Es eso. Ahí está Singapur. Ahí está Singapur. Tengo una cosa. ¿Tú crees que al singapuriense, no sé cómo se dice, al ciudadano de Singapur, tú que al ciudadano de Singapur le importa que esto es una democracia? La calidad de vida del ciudadano de Singapur. Señores, es uno de los países, y vayan a Netflix, que hay un documental sobre eso, es uno de los países con los puntos azules, me parece, donde mejor se vive. O sea, y donde hay más posibilidades de usted vivir en salud, en propiedad. Y las viviendas son del Estado. Es un capitalismo, pero de Estado. Entonces, yo lo que digo es que lo que le importa al venezolano, y creo que es lo que le importa a cualquier ciudadano, es cómo tú vas a mejorar mi calidad de vida. Llámate Chávez, llámate Corina Machado, llámase el diablo. No importa. Pero es que fíjate, ellos tienen muchos programas sociales muy interesantes. En comparación con la derecha. Y vuelvo a decir, la derecha tampoco es la gran cosa. Era un desastre. Pero tenían programas sociales muy interesantes. De que hayan llevado cubanos, doctores cubanos, a los barrios a salud. Era genial. Pero se cayó. Todo se corrompió. Se fue cayendo, fue degradando. ¿Por qué no mantenerlo? ¿Por qué no seguir ayudando? Y otras cosas. Esos bonos. Bonos por respirar. Bonos por aplaudir. Bonos por seguirme. Bonos por aquello. Entonces, se crea ese dadismo. Dame, dame, dame. Claro. Un parasitismo ahí totalmente clientelar. Los recursos que tú debes invertir en inversiones, en bienes sociales, en salud, educación, o infraestructura, se lo estás distribuyendo a la gente para que sea vaga. Claro. Para que los tengas ahí como parásitos. Y el día que tú tengas una marcha, los tengas ahí de primero. No, y como tú dices, o a los tiguerazos, los delincuentones, los armas, para cuando necesite momentos como este. Claro. Exacto. Y lo lindo es que con esos colectivos, secuelas, no delincuentes, hacen vagabundería, apoyando al gobierno, que es mentira, los que están delinquidos. Igual cuando pasó la época de las guarimbas, muchos colectivos, y eso era a miedo. Fíjate todas esas infraestructuras que quedaron abandonadas, la famosa vía férrea, no recuerdo a qué punto, pero yo la penúltima vez que fui a Venezuela, vi estos, los pilares y parte de los puentes donde iba a pasar el tren. Fueron miles y miles de millones de dólares que se pifarraron. O sea, ¿dónde están? Carreteras abandonadas cuando tienes petróleo ahí mismo, que puedes refinar, que puedes hacer para convertirlo en asfalto, y no tienes carreteras. O sea, no hay obra pública, que es otra cosa que debe ser de Estado eso, obra pública. El hecho mismo también hay que expropiar. Ok, Edwin tiene una hacienda y tiene mil cabezas de ganado, se está haciendo millonarios, a costillas del precio de la leche, tal y cuestiones de la carne, expropiese. ¿Y a quién metes adentro? A un incapaz. A nadie con la capacidad suficiente para administrar. Entonces invadan esas tierras, cómanse las mil cabezas de ganado, cuando se acaben vas a pasar hambre. Pongan a producir esa vaina. O sea, sé inteligente y vas a tener, vas a tener producción, vas a tener fortaleza económica, vas a tener una población adaptativa. Pero ponlos a trabajar, ponlos a producir lo que tanto has expropiado. Es así de simple. O sea, las reglas son básicas. O sea, no me puedes reclamar a mí de un odio, de un discurso en contra tuya, si tú no has prometido, no has hecho. Y promesas, y promesas, que en el, no sé cuánto tiempo del Guay, del principal río, que pasa, es decir, como el Osfama, acá, iba a estar listo para bañarse incluso. Ah, hoy día es una de las más grandes cloacas de Caracas. Entonces, ¿por qué no lo haces? Teniendo los recursos para hacerlo, el pueblo se ostina y te reclama en las urnas, en el momento de las elecciones, no pretendas robártelas. Javier, yo tengo una, de mi parte, una última consulta, porque el tiempo nos apremia en este tipo de espacios. Independientemente de la fe, independientemente de la esperanza, que tú haces una pregunta en ese sentido, cualquiera de las personas, yo tengo la esperanza de que se vaya el régimen. Tengo la esperanza de que se recupere Venezuela. Ahora, teniendo los pies sobre la tierra con lo que te está sucediendo, ¿qué tú visualizas que pudiera pasar ahora en Venezuela, según van los acontecimientos? Porque están dos posibilidades. Una, que de una u otra manera sale del régimen, y la otra, que se quede, que permanezca. Y en la permanencia del régimen, yo particularmente, por ejemplo, veo que la única forma, según yo, sería que el gobierno de Maduro se quite la máscara y se constituya en dictadura y punto. Porque ya no puede hacerlo con el bulto de la sacra y esa cosa. ¿Qué tú visualizas? ¿Qué es más probable que estuviéramos viendo en los próximos meses ahora? ¿Una salida de alguna manera, a la buena o a la mala de Maduro? ¿O una permanencia, lastimosamente, sin una careta, a través de una dictadura? ¿Qué tú piensas que va a pasar? Haciendo de lado todos los comentarios, publicaciones que se hacen hoy día, en los medios de comunicaciones y los redes, Maduro va a seguir. Se va a quedar. Eso es lo que yo veo. Soy realista. Mantengo mi fe, mantengo mi esperanza de que él pueda salir, de alguna manera, negociar, no sin intervención, sin violencia. Nada de asesinato, nada de asesinar, matar a fulano, a sultanito, nada de eso. No hay que llegar a esos puntos. Pero para mí, de acuerdo con cómo van las cosas, lo veo que se queda. Y va a ser una lucha luego con la comunidad internacional, los organismos, los países, bla, bla, bla. El cuento y discurso de siempre. Guerra fría. Escenario de guerra fría. Que no es, que es la guerra fría, es porque, fría porque no se pelea en la potencia, pero en lo marginal, en lo circundante, guerra. Porque entonces el bloqueo, perfecto. ¿Y a quién perjudica? Al pueblo. No va a perjudicar a la clase política. No, no. No lo que tienen toda la vida ya, exacto. El pueblo es el que se afecta con los tantos bloqueos. Ejemplo, lo podemos ver en Cuba. O sea, tú vas a Cuba y da tristeza. He estado una sola vez ahí en Habana y esos edificios en ruina. Pero la clase política está bien. Claro, claro. Se va a quedar la vida entera ahí. Entonces, bueno. Bueno, esa es la realidad que veo. Si tomo en cuenta las publicaciones que hay en redes y en los medios de comunicación, prefiero una negociación que Maduro se vaya, como le dije hace un instante, con todos sus éxitos. Son muchos, son muchos. Hablan que, bueno, para eso tienen que... Aviones y aviones y aviones y aviones. Para eso tienen a disposición una de las aerolíneas con una de las flotas más grandes del mundo, que se llama Turkish Airlines, que le pueden mandar todo lo que quieran. Erdogan, Erdogan no chancea. Para que se vayan. Yo les he regalado una isla para ellos, solo constituyanse independientes en una isla. Para después meterles cuatro misiles. Pero que se vayan. Y que estas personas, que pueden ahora el mundo y compañía, tienen que tener mucho cuidado con lo que vayan a hacer. Como lo dijo Emma Racayot. O sea, no volver a lo mismo. Lo mismo, sí. Porque entonces, tanto nadar para ahogarnos en la orilla, no va a ser. Y les van a pasar factura, luego, y muy fuerte. Una pregunta. Y en ese futuro que tú puedes... Sí, porque un post-chavismo... Que dije que iba a ser mi última. Es posible. Ah, perdón. Estoy aquí contigo diciendo. Y la recuperación no es que va a ser en el 25 ni 26. No. Yo digo que ante el desastre que hay en la producción, en la mecánica de la agroindustria, todo esto, el abandono. Venezuela inicia su arranque en 15 años. Ese proceso de armar... Ah, tanto tiempo. Claro. Pero claro. No, pero claro. Y el petróleo. Pero el petróleo no es todo. Sí, pero el petróleo. Pero que tú necesitas capital. Por ejemplo, un país como Venezuela, excúchame. Un país como Venezuela que tiene oro líquido y tantos intereses en países desarrollados. Pero para empezar... ¿Cómo puedes decir, por ejemplo, que va a durar 15 años en restaurarse? Pero automáticamente... En realidad para empezar... Pero es que tú tienes que pensar que para restablecer, por ejemplo, la industria petrolera, tú requieres de mucho dinero que no lo hay. ¿Cómo que no? Y recursos urbanos que se fueron ya. Tienes petróleo, pero no tienes el dinero. Y tienes que venderlo para sacarlo, para extraerlo, para refinarlo. Tienes que invertir. Convenios a futuro. Países, por ejemplo, para mantener... Pero te vas a endudar más y más y eso se afecta. Pero está ahí. Pero se afecta más en la economía, en la inflación. En la devaluación de... No, y no cifres tus esperanzas solamente en el petróleo. Claro que sí, ¿cómo que no? No, porque por eso están así. No, no, no. Pero es lo que Javier te ha explicado magistralmente, Mario Herrera, que el gran defecto, el lastre que carga Venezuela es que precisamente no invirtió nunca como debía en su industria local, en el desarrollo de su industria nacional. ¿En qué época? ¿Quién fue el que dijo hay que sembrar el petróleo? Usular piedra y tener... Usular piedra. Sembrar el petróleo es de eso. Desarrollar otras áreas. Entra dinero, vamos a desarrollar la agricultura. Yo estoy diciendo que no se dan. Vamos a desarrollar la agropecuaria. Entra dinero, vamos a desarrollar el turismo. Oye, cuando yo llegué aquí a la República Dominicana en el 98 y me involucré en el sector turístico como a los dos años de haber llegado, porque anteriormente me dedicaba al tema de medio ambiente, ecología. Y yo digo, ¡guau! ¿Cómo República Dominicana depende del turismo? Si Venezuela, que es 20 veces más grande que República Dominicana, dedicar... Ya hace corto, por lo menos 60. No, no, no. O sea, República Dominicana cabe exactamente 20 veces en Venezuela. República Dominicana es el tamaño del estado falcón de Venezuela. Si Venezuela invirtiera una tercera parte de su potencial... Desarrollo turístico. De su naturaleza, sus recursos, guías, todo lo demás. Como lo hace la República Dominicana, no dependiera 100%, bueno, casi 100%, del petróleo. Exactamente. La pesca, la industria pesquera. Un país con una costa inmensa, como la tiene Venezuela, no hay una flota pesquera. No lo tendríamos. Yo lo que digo en el practicismo de la recuperación económica. Y pongo como ejemplo, señores, los Emiratos Árabes. Miren a Dubái. Dubái tiene baja presión tributaria porque depende totalmente del petróleo. ¿Verdad? Pero déjame explicarme. Para que me viendan. ¿Cuánto tiene eso? Y la mentalidad no está aquí. Yo lo que digo, tú tienes esa posibilidad de que eso es dinero y tienes interés en países desarrollados que necesitan ese petróleo. Tú puedes utilizar eso como una punta, como una ancla para tú acelerar una recuperación económica inmediata basada solamente en petróleo porque tú tienes dinero líquido. Te recuperas, te estabilizas, estabilizas económicamente a tu pueblo. Entonces, tú después te diversificas. Pero tú tienes que recuperarte primero. Si tú empiezas ahora a hacer una recuperación basada en petróleo y tal y cosas, tú vas a durar 30 años en hacer algo que tú lo puedas hacer en cinco. Es que vamos a volver al pasado. Claro. O otra vez a la misma. A un ciclo. Es el mismo círculo vicioso. No, porque recuerda que yo he dicho, eso pasó en Venezuela por lo mala administración y gestión que tuvo en política. Y yo digo, mira, por ejemplo, una realidad distinta basada exclusivamente en petróleo en otros países que son súper desarrollados, que la economía va sumamente bien y que son exclusivamente dependientes del petróleo. Tú puedes tomar esa referencia para aplicarlo en Venezuela, para recuperarte y para no tener el riesgo de volver a caer a eso. Entonces, tú te diversificas como tú dices. Bueno, ok, tenemos esto. Estamos recuperados. Tengo dinero líquido, pero no puedo centrarme aquí porque cuando vienen bloqueo cosas, me descojono. Ok, ahora vamos a diversificarnos. Eso lo haces tú cuando tú tienes soberanía. Cuando usted tiene soberanía. Cuando usted dice, yo no voy a depender de Rusia ni de China, pero tampoco de Estados Unidos. Porque Maduro tiene, este gobierno tiene, y eso también hay que decirlo, no me sienta, qué sé yo, cuántas medidas de embargo económico, que eso pesa. ¿Por qué la tiene? Pero no importa, Mario, pesa igual. ¿Cuánto tiene Rusia de sanciones, de Europa completo? ¿Y qué ha hecho Rusia crecer? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque son autosuficientes. No, porque tiene... Ah, está bien. Porque tiene una invencia local desarrollada. Pero no depende de eso nada más, caballero. Hermano, ese es su ancla. Pero qué va. Sin eso se jode. Pero igual, ellos han diversificado su industria. Fíjate un detalle. Yo tuve ese... Sí, pero después de tener un punto de equilibrio económico basado en el... Después que llegó Putin, coño, y sacó a Estados Unidos de la garra que tenía ahí, con el Peter de Yeltsin. Eso fue. Es estimado. Y déjame, y creo que está siendo... Reservado. ...muy optimista. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela no es hace 25 años que tiene ese problema. No, no lo es. Exactamente. Y yo le decía aquí en otro corte a los muchachos que cuando yo vine aquí ya adulto, que yo fui al supermercado a comprar... Irresponsable tú. Irresponsable tú. Disculpa. A comprar un pan Holson y yo vi el precio... Y tuvo allá y apoyó a Chávez. Y cogió para acá de que salmó el libro. No, pero igual. No, quiero poner este ejemplo. Yo sé que Javier me va a entender. Cuando yo fui a comprar un pan Holson, que era lo que yo estaba acostumbrado a comer en Venezuela, que lo comía todo el mundo, y fue el precio, y me doy cuenta de que el pan Holson aquí es para rico. Y ahí es que yo entendí que el pan Holson no era una marca venezolana. No lo es. No era venezolana. Ni el diablito, pero comina era venezolano. Entonces, el venezolano, desde siempre, no es autosuficiente, ni siquiera en su alimento. Y ponía el ejemplo cuando Chávez intercambió, coño, petróleo por habichuelas. Por una... Las caragotas venezolanas que es el diario vivir. O sea, ni siquiera... Se acabó de negra, oye. Sí, negra. Entonces, esto no viene... Ha dicho la negra, ha dicho la negra para el dominicano. Venezuela, Venezuela nunca ha sido autosuficiente porque se concentró... Ah, tenemos petróleo. Y vivió una burbuja, porque fue lo que vivió una burbuja en los años 60, 70, que explotó a los finales de los 70, y que no ha parado. Así mismo. Así mismo. Eso no se coma en el cuento del... ¿Qué país? Entonces, en 15 años, coño, ¿qué país? ¿Qué país autosuficiente? Mira, yo tuve la oportunidad... ¿Qué país autosuficiente? Tuve la oportunidad de ir hace dos años a Arabia Saudita para un evento turístico, la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y nos presentaron lo que ellos tienen planificado para el año 2030. El famoso 2030. Sí, sí, sí. Pero la agenda de Arabia. Mira, están invirtiendo... A ver si la cifra más o menos... Son 8.082 millones de dólares en turismo. Turismo. Más nada. Aparte de lo que están invirtiendo en deporte. Que están llevando a todos los deportistas más caros. Todos están. Ese dato de turismo que tú dabas a Venezuela. Es que duele ver a Venezuela. Pero, Maracay, tú ves las maquetas. Les invito a buscar proyectos de Arabia Saudita en Google. Proyectos de Arabia Saudita 2030 Turismo. Palabras claves. Les van a aparecer... Hay una muy famosa que se llama La Línea. En medio del desierto. Es una propiedad... Un desarrollo turístico de una ciudad en línea recta. Todo sostenible. Sin vehículo particular. Todo transporte público. Con energía solar. Que sobra. En fin. Todo de esa manera. Pero va a ser un desarrollo turístico. Ciudades transformadas. En un... Por ejemplo, vi un... Mejor que verlo de haber visto la maqueta de un estadio con edificios residenciales a los lados y hoteles pegados a ese... y más acá cruceros. Un puerto de cruceros. Esos algunos. Están aprovechando la orografía de su territorio para la creación de ciudades turísticas. O sea, ellos están viendo que en el futuro no van a depender del petróleo porque se les va a acabar y tienen una de las reservas... Creo que es la segunda reserva más grande del mundo. Pero están proyectando hacia el futuro. ¿Pero por qué? Es una monarquía. Es lo que ha... Una teocracia. Pero es lo que dice Sultán, no recuerdo el nombre. El príncipe Bin Salman. Bin Salman. En su familia pero están pensando y tú escuchas al ministro de turismo tipo claro en su cosa. ¿Qué hicieron? Se buscaron a una matatana mexicana se llama Gloria Guevara Manso. Fue ministra o secretaria de turismo de México. Fue presidenta del Consejo Mundial de Viaje y Turismo y la tienen ahí como asesora. Y esa señora junto con lo que tienen proyectado están desarrollando esto ahora en Arabia Saudita. Entonces no... El petróleo ellos lo están utilizando para eso mismo sembrar el futuro de Arabia Saudita. Claro. Pero es que ellos no tienen... Pero tienen una planificación. Pero ellos no tienen ese conflicto. ¿Y para cuándo lo están proyectando? Para el 2030. Y ellos eso lo están trabajando desde hace dos, tres años. Es decir, tienen como siete... Oye, el 2030 no va a estar completo. Va a estar la primera fase. Pero están pensando cuántos son siete años. Pero ya están equilibrados con ópticamente. pero de hace tiempo. Exacto. ¿Y de hace cuánto se abrieron al turismo? De hace tres años. Y eran cerrados. No aceptaban... Entonces, de hecho, la experiencia... Yo tuve un pequeño impase con uno porque no se entendían, tenían un desorden cuando llegamos, que si nos tocaban en un hotel, que si nos tocaban en el otro. Y entonces, luego entendí que ellos no están acostumbrados a recibir un gran flujo de personas, comitivas, congresos, y estaban medio arrollados. Y me sentí mal luego porque medio hablé. Pero es eso. Ellos se están abriendo, se están experimentando esa parte, están abriendo el futuro, su futuro. Pero... Totalmente correcto. No es para ellos. Es para el país, para las venideras generaciones. Y eso es lo que hay que pensar. Tú no vas a estar en el poder a Maduro, a Cabello, María Corina, Machado, el que sea. 40, 30 años, 50 años. Van a venir generaciones, generaciones como las que han nacido durante este régimen, que tienen 25 años, 20 años. Eso es lo único que conocen. Lo que conocen, los que tienen 50 años en Cuba, 40, 60 años en Cuba, es lo único que conocen. Ustedes no van a perpetuarse. Y si lo van a hacer, háganlo bien. Háganlo bien. Sencillamente, Arabia, teocracia, y tiene el apoyo de los Estados Unidos. ¿Usted ha oído a Donald Trump? ¿Usted ha oído a Kamala Harris diciendo, ese dictador árabe? Gaddafi tenía uno de los países con mayor per cápita de su zona. Claro, pero se atrevió a decir, queremos una moneda africana. Ahí los gringos lo aventaron. ¡Abajo el dictador sanguinario! Javier Noguera ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Debes volver, porque yo creo que esto se va a extender. Esto se va a extender. Y podemos volver a hablar de turismo potencial, turístico, que tiene un país impresionante. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, comentar, darle a Me Gusta para seguir creciendo y recuerda, de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9, la retransmisión de la noche. Estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo, WING TVO, y también para diversos canales en el Cibau Central, Siembra TV. Esa es la señal. Guión Klopatica... Guión Klopatica...